Bailando Bailando Santa Bailando Bailando Esta noche loca Para cantar tu boca Dice Bailando 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 Por Camino Como Camino Bailando more, bailando more Porque si me bailan don ¡Sube! ¡Come on! ¡Súbate la radio! ¡Incomodo! Y la parte más arriba de la chica que viene a dirigirse. ¿Vale? La cara le deja un saludo arriba. ¿A quien quiera? Ahora, manitos arriba de la que vuelve, la que vuelve de la cintura mañana. Arriba las bonitas. ¿Qué dice? ¡Come on! ¡Marquen, marquen, marquen! ¡Solo en tu boca! ¡No! Se quiere acabar con los sesgos de esos. Yo te quiero dar a mi amor ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!